Es pinoso, a redes que tan bueno es Mira, pero yo quiero hablar con Víctor Gómez Casanova ahora Ahora tengo que darle información Con el director, porque Porque la gente, solamente, quizás mucha parte de nuestros oyentes Conocen a Víctor Gómez como el político Pero realmente, él tiene inquietudes de la comunicación Sí, él tiene su chispa Académico Él tiene su chispa, así que vamos Hay que llamar a Víctor Vamos a llamar a Víctor, a ver si lo localizó a Víctor Sí, hombre Vamos a hacerte un... Ese sí es bueno, tengo mucho cuando lo veo Y Jerry Pimentel, ¿dónde estará Jerry Pimentel? Él es más bueno En Seguros Barreservas ¿Seguro? Y tiene su programa en el canal Estoy casi seguro Yo lo recuerdo con el... Tiene su programa en el canal 21 Y Turismo, estaba en las dos cosas, estaba en Turismo Él fue subdirector de Turismo Sí, pero déjame ver Subdirector de Turismo como regional ¿Sabe de quién? O sea, porque hay viceministro Viceministro de Turismo Para zona Hay un viceministro para la región sur ¿Pero él se quitó el bigote o no? Yo no recuerdo... Él tiene un programa de televisión Sí, él tiene un programa de televisión Porque la última edición de Mundo Visión Él les tuvo también Él dejó la liquidación, Botadela La liquidación de Mundo Visión A la vera, Henry duró muchos años Duró 20 años Con más de 20 años duró Henry Y él se fue Seguro que sí Se lo quitó el bigote, míralo aquí Seguro que sí Se lo quitó el bigote, míralo aquí Seguro que sí Se lo quitó Déjame verlo Déjame verlo Déjame verlo Déjame verlo Pero esto es una novedeña Él tiene su programa de televisión Tú no ves todo lo que le dices Yo lo veo toda la noche Digo, yo no lo veo Sí Déjame ver Yo pasando canales me topo con él Déjame buscarlo con el bigote Porque yo soy de ahí Deberio ver con bigote Si no, no Nada quiero yo la coger Y vive este Sí Pero mira, Henry duró muchos años Cuidado El mejor Si 30 años Si... Si no son 30, está cerca Pero a ese nivel Sí, duró mucho Tú tienes el teléfono Él vamos a llamar Pero él puede devolverse Sí, señor Yo dejo una cosita aquí No me la pueden partir Dame la mitad Ay, hombre Porque dejo una liquidación De 20 y pico Pero no lo encuentro con bigote Y me voy a robar Ya yo tengo aquí el teléfono De Víctor Gómez Casanova Ah, ya lo están llamando Eh... Ya no puedo bigote Ok Bueno, vamos a ver Ok Ponte pa' lo tuyo Ya hasta tú tienes problemas Bueno Ah, sí, es bueno Y dijo así Igualito Son mentiras Sí, que es una... Ah... Buen coro eso Señor Pero no parece el hombre Con el bigote Yo voy Ahí está Albert Fajado Con su bigote Ponte pa' lo tuyo Ponte pa' lo tuyo Ya hasta tú tienes problemas Ay, Dios mío Tengo el título Ya tengo el título De mi libro ¿Cuál es tu libro? Me quedé sin data Buscando un bigote Atrás del bigote Ah, y el mensaje Yo no le encuentro el bigote Ah, yo no le encuentro el bigote Ah, yo le encuentro el 100% de su data Ay, Dios mío Ah, usted te ha costado Oh, Dios mío ¿Cómo le debajo de todo el libro? Me quedé sin data Buscando un bigote Buscando el bigote a él Y mi mente No, pues esto no tiene madre No, no, pero yo necesito la coger Tengo a Víctor Gómez Un día como hoy es bueno Quitase Él Tiene un dame a los reyes míos Atrás de lo que pagotó Llamamos al seguridad de él Ajá Y me dijo ¿Qué? Bueno, alguien que conozca a Víctor Gómez Déjame tirarle por Twitter por si acaso No, a Víctor Gómez Que queremos hablar con él Que es un asunto de Para hablar de su historia Dentro de la televisión De la República Dominicana Alguien me dijo Que no es que vio ni para reyes Ni para autoridad Alguien me está diciendo Que él está de viaje con la familia Ah, bueno, puede ser Eso puede ser Ponte pa' lo tuyo Ya hasta tú tienes problemas Me quedé sin data Ponte pa' lo tuyo Ya hasta tú tienes problemas Es verdad, pues Hay gente que vive pendiente del otro Con más problemas que el carajo Y pendiente de lo de correr Gente que anda a pie Pero, ¿cuándo es un tipo? Yo te conté Yo lo conté Yo lo conté aquí Ochi en la puerta Fajao Con su puerta Agarra Correa Yo andaba en el carro De Alessandra Y lo estoy marcando En la puerta del negocio Ay, ay ¿Eso que tú andas? Yo tan mejor que ese Oh Ah, pero un galán ahora Es lindo Le llaman al negocio Le llaman al negocio Está ahí un yate Dando mechón Él tiene un yatecito Entonces yo me acuerdo que Una vez yo andaba con él Ay, Dios mío ¿Eso no tiene un yate? No No le interesa No Ponte pa' lo tuyo Ya tú tienes problema ¿Qué? 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 Acá te lo compito de su promesa Que te corre ¿Se ha hecho loco? Señores, mándale fuego al don Se quedó en Instagram El Ferrari Y el rojito Y la vuelta pa' cuando Llegó el rojito Y el rojito No, te voy a dar tu vuelta Ya Ponte pa' lo tuyo Ya tú tienes problema Ya está pendiente Carro ajeno Ponte pa' lo tuyo Ponte pa' lo tuyo Ya hasta tú tienes problema Esa guaguita está de cambiada Ponte pa' lo tuyo Ya hasta tú tienes problema Ok, gracias Ya lo sabemos Ok Ay, ay, ay Señores ¿Y Jerry no sube un TVTcito? De vez en cuando Para el pilote todavía No, pues yo estoy hablando Ponger y Pimentel Yo estoy hablando Ponger y Pimentel Por Dios Tú verás Alguien me va a decir ¿Dónde yo localizo? Al fraterno Eh ¿A cuándo los dos? ¿A Victor o a Jerry? Henry, Henry Henry porque es fraterno De mucho tiempo Y ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problema Buen coro Ponger Pa' lo que están pendientes Del que va a beber Del que regaló pa' los reyes Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problema El que vive aquí No puede decirle a una gente Que por qué compró tan lejos Concha este país es complicado Concha esta vaina Esa está buena Qué bueno está eso Ñonguito Tú estás viviendo Pa' Ciudad Real ¿Ve? ¿A qué hora tú viviste En Ciudad Real? ¿Ve? ¿A dónde está real? ¿Y tú viviste en Ciudad Real? Sí, es lo mío Ponte pa' lo tuyo Apaga la casa ¿Dónde la voy a beber? No ¿Y tú dónde vives? Aquí en la tiradente Pero aquí Alquilado Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problema Vea Carver ¿Un iPhone 7 que tú tienes? Sí ¿Pero salió el 8 y el 10? Igual no me importa Yo creo que yo me gusta esto Ya pegamos un minuto Para llamarme Para mí ¿Usted no hubo la ida? Oye Me dice un pan Al otro día Bajando por los bandos Tú todavía andas en motores Pero yo le iba sudado Caminando a pie Y yo ven, súbete Para darte una bola Y ahí tú le dices Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problemas Ay, yo estoy pendiente De los hombres ¿Qué tú haces, Diana? No, trabajando Haciendo la noche Y oye mi trabajo ¿Cuál es? Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problemas Oye ¿Cómo fue? Me pregunto Y apelaste que tú vas otra vez Oye ¿Qué? Y apelaste que tú vas otra vez Sí Que yo te pregunte Oye Y yo Y apelaste que tú vas otra vez Oye Ay, Dios mío Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problemas Ponte pa' lo tuyo Buena Se lo juro aquí Oye Ay, yo te voy a poner Eso pa' lo suyo Ay No, pero sin mencionar No me mencionen No me mencionen No, pero no quiero más problemas Yo voy a comerse pan con salario Se cayó ¿Eh? Yo voy a comerse pan con salario No, pero espérate Vamos a ponernos pa' lo de nosotros ¡Haló, buenas! Así es que tú vas a hacer dieta Ahora que no Señores Desde el año Ay, 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 ay ¡Buenas! ¡Haló! ¿Qué te dijo Víctor, Amaury? Vamos a ver Él está fuera del país Ganador, ganador 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 Ah, ok Guachín, guachín Guachín, guachín Le denme la señal Guachín, oye, ¿qué guachín? Todo lo que veo de una vez Creo que es ganador Guachín Usted mire en modo ganador Ay, muchachos Yo estoy como Tabito Bueno Yo le echo ese cuento a usted Le da un minuto No, hámese el cuento al paso ¡Ojo! Yo tenía un amigo Que tenía una 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 empresita de publicidad Cuando estábamos empezando En el buque, está todo el mundo Y eso Y entonces Para comisionar Sí, no, para comisionar Porque Bueno, ¿eh? Muy bueno Sí Poco los bolos de la agencia De la comisión Es lo mismo todo ¿Tú viste? Ese vente es bueno Ese vente es bueno Y la creatividad Ay, con el perdón Y lo que tú me concierto Y tú sí Exactamente Ella no tengo rol de publicista Quina Entonces Había un señor Que se llamaba Tabito Que tenía un colmado Un colmado Colmado Tabito Colmado Tabito Como debe ser Entonces Tabito lo llama Le dice Fulano Me voy a recibir el nombre del amigo Mira, yo creo que tú me hagas un anuncio Pero un anuncio como que La gente entienda Que yo me estoy volviendo loco Regalando Regalando cosas No, regalando Tengo los mejores precios Me estoy volviendo loco Un loco O sea, dándole buenos precios Y eso Y el muchacho se va Y le hizo un anuncio Que para mí es muy creativo ¿Sabes cómo decía el anuncio? ¿Cómo? Tabito se ha vuelto loco Usted le menea un llavero en el motrador Y él le devuelve Oye Diablo, qué gratis Tabito que era un menudo Otro Y le devuelve Tabito se ha vuelto loco Usted le menea un llavero en el motrador Y él le devuelve Oye, qué anuncio Qué creatividad Qué león Dime, hermano Ponte para lo tuyo Está bien Dime, hermano Ponte para lo tuyo Este va a ver la de ahora ¿Eh? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque Correa sabe de esto Esto es la discoteca Se cortan novelitas Y vienen botellas Y champaña Y uno de ellos no se trae Y uno de ellos no se trae Y uno de ellos tranquilo ¿Dónde? Pero explícame lo que él dijo Oh Estaba leyendo Explotando velitas Ah, ok Sí Ah, bueno Perdón Perdón O sea, perdón Para no matar la Gente que anda a pie Pero hay gente que sale a Bebe Hochi Y no quiere manejar Eso ahí están Ahí tú no puedes medir Así es que anda a pie Exactamente Porque puede ser que quiere ver tranquilo Para irse acostado O es por precaución Por seguridad Ok, como se debe Sí, pero si lo hace Ahora, el que no tiene aire No puede beber pumal Eso ahí El que no tiene aire en su casa No puede beber 18 años Sí, intento Dios lo que te diga Ah, a dormir sin aire A sus dos 18 No, espérate Puso una pulmonía Para ayudarlo Toma Bueno, está escribiendo Víctor Gómez Casanova Y nos confirma Que sinceramente Que así Que él empezó a leer noticias En el noticiero del canal 4 A la media noche En vivo Sabroso Ay ¿De la noche? ¿Cogió madrugada? Ah, pero el que ha presido no Ya sí O sea, arranca a las 12 de la noche Leí noticias Wow Y después de ser Eso fue en el año de 1995 Wow Giorgio Rodríguez era director del canal Buen visión Buen visión Buen visión Buen visión Ahí trajo un amigo de nosotros En esa época Cuidao Así Ponte palos tuyos Tiene problemas ¿Qué resolvió usted con eso? ¡Algo buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dime! ¡Oye! ¡Dime! ¡Oye! ¡Cuál es para lo tuyo! Yo no entiendo Yo no entiendo Él tiene la situación Yo no entendí Él dice que él anda con su esposa que está un poco... Él dice que es medio gordita. El que dice esa voz es medio gordita. Es medio gordita, dice él. Pero el que le... Pues porque Cupido la flechó con un pan. Con un pan. Entonces le dice el amigo, Bárbaro, es que tú andas con esa gordita, pero el amigo anda sin nadie. O sea, está solo. Ay, encontré el bigote. No, no te caes. Por fin. ¡A tu buena! ¡A tu palos tuyos! ¡Dime! ¡Todo bien! ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tú sabes que yo tengo una anécdota que siempre que yo escucho este tipo de historias siempre me río. Y es que yo compré un vehículo 2013, yo lo compré en el 2014. Ay, ay. Nuevo, ¿eh? Sí. ¿Me entiendes? De segunda mano, qué sé yo, pero bien. Y viene un pana, un conocido, tacita, con un carro alquilado, pagando semanal el carro. Alquilado, alquilado. Me pregunta, ¿qué por qué yo compré esta? Que si no me gustaba la otra caja, ¿qué por qué yo compré esta? No, porque esa era la que me gustaba y mi dinero, yo lo invertí en esa. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema tenía que decirle? ¿Algún problema, Frank? Sí. Sí. ¿Qué bueno? Sí. ¿Sí? ¿Lo engañó como a un niño? Sí, mi niño. Nos topamos ayer bajando por la oficina del Liceo y no nos topamos. ¿Cómo que dice? ¡Qué bonita se ve esa pizarra cuando están ganando ahora! ¿Qué bueno que dice? ¿Cómo que él dice? ¡Qué bonita se ve esa pizarra! ¡Señor! Vamos a estar claros. Yere Franklin es un espectáculo. Sí. Ahora vamos a estar claros. El tipo tiene sus miedos. Tiene sus miedos. ¿Él no es gris? ¿Él es blanco o negro? ¿Él no es gris? O sea, él no pasa esa percibida. Oye, ¿tú sabes que allá, don Asensio, después del quinto día, cuando el Liceo de Juan Club, él le pone la televisión en mute. ¿Cómo la cosa? Después del quinto día, el Liceo de Juan Club, le pone el televisor en mute. ¿Por qué? Para no escuchar a Franklin Mirabal. ¿Por qué? Porque él narró con el escogido. Entonces, el don, el escogidita. Se quedó con el dolor. Esperate, espera, espera. Es que tú no conoces esa historia. Lo hacen narró con el escogido. Ah, lo sabía. Sí, le inició con el escogido. Y bien voz roja también. Sí. Entonces, el don gozó de Franklin con el escogido. Y ahora Franklin se le ha ido, se le duele, oye como otro lado. Cuando Franklin se le ha ido, ahí vienen los leones. Hay un tigre en primera. Un tigre en segundo. Los viejos son cojones. Y el viejo nada más dice, ¿Qué verdad? Franklin me engañó como un niño. ¡Chiquiquito! Y cuando está ganando el diseño. Miren, qué bonita se ve esa pizarra. ¡Quítense del medio! Que vienen los tigres, oye. Sí, tigres. Y se ven una. La escuela, la escuela. Ah, el swing. Siempre bueno, siempre sí. Siempre bueno una chaqueta. ¡Chau, buena! ¡Chau, buena! ¡Chau, buena! ¡Dime con Franklin! ¡Dime! Dímelo, Jocheta, ¿todo bien? ¡Ponte pa' lo tuyo, eh! ¡Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas! ¿Qué pasa? ¡Oye esto! ¡Qué buena cosa! Jocheta, oye esto. ¿Tú sabes dónde queda Elía Piña? ¡Lógico! 258 kilómetros de la ciudad, hay un primo mío que vive en un campo de Elía Piña. ¡JEL! 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 O sea, hasta esta aquí es Piña. O sea, estamos hablando de que El Primo tuyo está como a 300 kilómetros de la capital. Ahí es que se devuelve la brisa. ¡Ajá! Si él viene aquí, porque yo vivo en la autopista Duarte. ¡Espérate, dime! ¡El vino en la capital! ¡No, no, pero... ¡Espérate! ¡Espérate! ¡ALÓ! ¡WOW! ¡Llámame otra vez al nombre de Elía Piña! ¡Buena! ¡Pachín! ¡Dime! No sé si es que hagan peticiones, pero cada vez que Blanky Mirabal dice que le come la mano a Licella Secareda. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Que le come la mano a Licella Secareda! ¡Él tiene una frasecita! ¡HALLO BUENA! Yo espero que pierda hoy hablando de eso. ¡Oye! ¡Dime! ¡Oye! ¡Tú sabes que yo tengo panas! ¿Quién tiene que ponerse para lo de él? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Es porque nosotros llegamos a la discoteca también! Nosotros estamos en nuestra mesa excelente compartiendo nuestro Barceló. ¡Él llega! ¡Porque él sí! ¡Porque él dice que sí! ¡Él es mecánico y él sí! ¡2018! ¡Belita! ¡LA BUYA! ¡Oye! ¡Él tiene la clave del internet! ¡Oye! ¡Él va a quejarse a caja por la clave del internet! ¡Oye! ¡Él sería un abusador! ¡Él va y dura alrededor! ¡Un 10! ¡Él llega! ¡Él llega! ¡Él llega! ¡Él llega! ¡Él llega! ¡Usted va a ponerse para los videos! ¡Usted va a ponerse para los videos! ¡Él va y se queda en la cabina! ¡Pero yo no veo tanta gente como está! ¡Él está inferniendo en mente! ¡Él tiene que ponerse para los videos! ¡Él tiene que ponerse para los videos! PONTE PA LO TUYO, QUE HASTA TÚ TIENES PROBLEMA, MI CORO. OYE, MI CORO. HAZLO BUENA, DIOS MIO, INCREÍBLE, BUENAS. BUENAS. DIME, MI HERMANO. PONTE PA LO TUYO, QUE HASTA TÚ TIENES PROBLEMA, MI CORO. OYE, MI CORO. MI HERMANO, DIME, TU TIENES 4 AÑOS DE CASAO, PA, CUANDO QUE TAN LOS MUCHACHOS, DIME. TRANQUILO, HERMANO. ESTÁ BIEN ME VOY, QUE TENGO QUIERA COMPRAR LA LECHE Y LA PAM, PERO NO ESTÁ MUCHOS GRITANDO. NO ENTENDI. AL REVÉS, NO, AL REVÉS. AL REVÉS NO SUPO. NO, NO, NO SUPO. NO HAY DINÁMICA, NO HAY DINÁMICA BUENA. NO HAY DINÁMICA BUENA. NO HAY DINÁMICA BUENA. DIME. YO TENGO UMA AMIGO, QUE TRABAJA DE BARMACÉN DESPACHANDO A HAROSITOS Y A BICHUELITOS. Siempre es bueno Y me dice No se dedica, no, yo Y yo te busqué a K5 Y tú me pidiste mil los otros días O sea, el amigo O sea, el amigo tuyo Lo que se despacha es arroba bichuelo de almacén Y tú estás bichuelita Y me dice que a mí, ya, ponte Consíguete un trabajo, tú no estás haciendo Oye Y yo tengo K5, K12 Y tú me pediste mil los otros días Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes Mira, ahí me parece que hay mensaje de vos De Mayelin Ah, bueno, pero vamos a sacarlo Me están escribiendo por aquí Ahorita le estamos diciendo Ah, no, pues vamos a ver qué es lo que está pasando Un tipo despachando bichuelas Porque el que está a hacer Porque el que vea a la gente diciendo Uber Él cree que no trabaja Que la gente cree que trabaja aquí Pero con una corbata es 8 a 5 ¿Dónde vas? Coge esa pena de Uber de fuerte Dios mío Sí, pero hay mucho, mucho, mucho Era del tema de ahorita Ah, bueno, vamos a ver Ah, no, pero no hay dinámica No, no hay dinámica Buenas Buenas tardes, Jochi Santos Dime, mi hermano Esta sí, Buenas, Jochi Estamos en una conversación con Panayor Yo estoy hablando que yo tengo Un millón de pesos guardados allá Espérate, espérate Tú estás fuera, tú estás fuera ¿Dónde tú estás ahora mismo? En Nueva York En Nueva York Y tú tienes medio palo aquí Espérate, medio melón Espérate, tú estás hablando con un amigo Y dices, yo tengo medio millón guardado allá Y me dice, eso no es nada Eso no es cuarto Digo, ok, el palo tiene 15 años Y tú está ahí Y ahí no es para los hombres de Santo Domingo Porque la mamá le compró el buen Entonces medio millón no es nada Y a él hubo que comprarle un ticket para venir Ponte pa' lo tuyo Ha venido dos hombres En 15 años En 15 años Porque la mamá le ha comprado el ticket Pero qué fuerte Y le dice Y le dice a los mandados Que le dice a los mandados Mira, llévales los documentos a fulano Toma, ve, llévales esos papeles Ponte pa' lo tuyo Me vete esos 200 Me vete esos 200 Y tú con medio millón Eso no es cuarto ¿Cuánto? Digo, medio millón Tú estás hablando con medio millón Eso es cuarto Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problemas Oye, cuando ¿Te acuerdas donde había los centros? Había centros de llamadas Centros de llamadas Y yo iba uno en la París ¿Tan lejos? Sí, es el más cercano que había En Villa Consuelo Que había centros de interméselo Y llamadas mataba a ese Y yo iba Y yo y un tipo un día Hablando con Mamá Para el día 10 Mándeme el pasaje Mamá Mamá Para el día 10 Yo lo veo perreando Mamá Para el día 10 Que no me puedo ir después de eso Para el día 10 Yo entro el 12 a trabajo Y salió Cuando salió Con una mami Mami Vámonos Yo tengo de todo Vale Me voy el 10 Tranquila Pero perreando full No me digas Y estaba casi Mamá Para el día 10 Mamá El día 10 Que yo entro el 12 Dios mío El ataco Un pasaje regalado Es duro Dios mío Dice a mí Don Jochi Ustedes son lo mejor De los muñequitos Te manda saludos al equipo Salud Vamos a ver Tenemos ya Tengo Tengo Ok Ok Vamos a ver Aló Buenas Dios mío Buenas Aló Buenas Que pasa Yo soy L Me lo enviaron Me lo enviaron No me sirve Y el tipo Comienza a relajarme Pero vean Tú no te vas a poner Esa camisa Esa camisa Son muy fea No, no, no Tú tumba eso Tú vas a decirle Bueno sí Déjame yo ponerla ahí Para yo regalársela A otra gente Que la necesite Eso fue anoche Oye Él me llamó Hace media hora Que yo hice con la camisa Que dame el favor Que si uno le la Que se la consigue Que le haga el favor Son feas Chulo Tú dijiste que eran feas La camisa Tú dijiste que no Que eran feas Que tú tienes La patrón Te regalaron una camisa Y no me sirvieron ¿Cómo que haces? El tipo llegó Llegó, el tipo llegó Agarró Vio mi closet Ajá Y me vio las camisas Ajá No le gustan En ese momento Le dije ¿Qué miras? Y él me dijo Tus camisas Pero no me gustan Tiene que llevar un ching Yo le dije Tiene que llevar un ching Él le soló Por la ventana Y calentó la habitación Ajá Seguimos en la camisa Yo agarré Le dije Que si quería una Y él volvió Y me dijo Que no le gustaban Ajá Agarré Fui a la cocina Me bebí una taza de café Al volver nuevamente Lo veo mirando las camisas Ajá Y le digo ¿Qué es lo que tanto miras? En ese momento Me entra una llamada Era jochizando Diciéndome Tráeme una de tus camisas Al ir a escuchar eso Me dijo Jochiz usa tus camisas Y yo le dije Sí ¿Por qué? Y él me dijo Pues quiero una Oye La camisa No Ajá Lo intento Y yo le dije No te pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problemas ¡Gracias!